Entonces estás en clase de matemáticas y no sé, el profesor sigue diciendo palabras y se supone que tienes que hacer algo con los trigonos, pero la verdad no me acuerdo qué son esas cosas y está aburridísimo y puedes dibujar tus triángulos por separado, pero entonces se sienten solitos y están mucho más contentos cuando se abrazan y forman una fiesta de triángulos. Todo el mundo sabe que a los triángulos les encantan las fiestas. Algunas veces se juntan y hacen triángulomerados, si sigues agregando triángulos en el mismo lado se vuelve curvo y espiral o puedes alternarlos y se quedan muy derechitos. De hecho, como se supone que todos los lados de los triángulos son líneas rectas y cada triángulo está encima de la línea recta que es el otro lado del triángulo anterior, entonces la línea entera debería ser una línea recta si estos realmente fueran triángulos, pero como está chueca eso prueba que estos realmente no son triángulos. Ajá, con que la fiesta se puso demasiado intensa, ¿eh? Ey, al menos no están haciendo matemáticas. Y hablando del rey de Roma, el maestro sigue hablando acerca de tipos de trigonos y se supone que estás tomando apuntes, pero estás mucho más interesado en los tipos de triángulos a los que ya conoces perfectamente. Hay triángulos gordos, triángulos puntiagudos, triángulos perfectos, triángulos rebanados de queso, que son como los triángulos puntiagudos, pero simétricos, como una rebanada de queso o de pastel. Los triángulos hiper puntiagudos son súper divertidos cuando los apilas en pilares y en torres de triángulos. Puedes poner todas las puntas apuntando en una sola dirección, pero se empezará a caer hacia esa dirección, así es que es bueno poner algunos triángulos en la otra dirección antes de que llegues demasiado lejos. Te darás cuenta muy rápido que entre más flaco sea el triángulo, agrega menos desviación al pilar. Para compensar una gran desviación puedes poner un triángulo no tan flaco apuntando hacia el otro lado, pero si lo que quieres es enchuecar la torre de triángulos para navegarla alrededor de tu nariz, entonces sigue alternando los lados, pero haciendo los triángulos que apuntan hacia donde tú te quieres dirigir un poco menos flacos. La parte sencilla de las torres de triángulos es que en realidad sólo una parte del triángulo es importante para la torre, y ese es el lado puntiagudo. Los otros dos ángulos pueden ser gordo y flaco, o flaco y gordo, o del mismo tamaño si es una rebanada de queso, y no cambian al resto de la torre, a menos que la parte de arriba termine siendo demasiado amplia, porque entonces tienes dos partes muy puntiagudas, y no queda claro en cuál de ellas deberías de continuar la torre. ¿Ambas? En lugar de llamarle gordo y flaco, deberías empezar a usar palabras encriptadas, para no detonar el detector de pensamientos no matemáticos de tu profesor. Así es que escoges dos palabras del pizarrón, obtusos y agudos, que por una increíble coincidencia resulta que significa justo ángulo gordo y ángulo flaco. Te juro que no lo hice a propósito. Por supuesto que hay todo tipo de triángulos, lo cual no tiene sentido, porque entre más obtuso se vuelva un ángulo, más agudo se vuelven los otros dos. Y si haces un triángulo más agudo con el mismo perímetro, tienes más área, y al parecer esa es una cualidad obtusa. Y ahora, ¿puedes seguirle llamando rebanada de queso o de pastel a un triángulo obtuso o equilátero? Porque estos se ven más como empanadas, ¿no? El punto es que la terminología de los triángulos es truculenta, pero al menos no estás poniendo atención a las ecuaciones de las que el profesor está hablando, esas cosas raras de unas funciones trigonométricas. La verdad, yo prefiero mil veces pensar acerca de las funciones de los triángulos, y ya conocemos algunas, o sea, están los signos y los cosignos, ¿fueran cosignos? Pero suficiente con esta tangente al tema. La cosa a la que sí hay que ponerle atención es qué afecta a tu triángulo y cómo. Si empiezas dibujando el próximo triángulo de tu torre de triángulos de esta forma, para cuando llegues a este punto ya sabes exactamente cómo va a ser todo el triángulo, porque sólo continúas a este lado hasta que cruce esta otra línea invisible y después dibujas el resto. De hecho, puedes hacer toda una torre de triángulos apilando puros pedazos de triángulos y añadiendo las puntas después para ver qué pasa. Pueden ocurrir algunos problemas, si empiezas un triángulo así, puedes ver que nunca se va a cerrar, sin importar qué tan lejos extiendas las líneas. Y como este triángulo no es real, llamémosle el triángulo de las bermudas. Esto pasa cuando dos ángulos del triángulo miden más de 180 grados. Y como todos los ángulos de un triángulo suman 180, que por cierto puedes verificar muy fácil rompiendo las puntas del triángulo y alineándolas para que formen una línea, eso significa que si dos ángulos miden 120 grados, el otro ángulo está en algún otro lado siendo menos 60. Por supuesto que tú no tienes ningún problema siendo un triángulo de las bermudas en una esfera, donde los ángulos de un triángulo siempre miden más de 180 grados, aunque el tercer punto podría estar en Australia, lo cual está muy bien, a menos de que tengas miedo de que los monstruos marinos se vayan a comer a tu triángulo. En fin, es divertido apilar triángulos en una torre y se ve bonito cuando haces espirales, pero deberías de tener cuidado porque si no pones atención va a chocar consigo misma. Así es que más vale pensar muy bien en esos ángulos. Y si lo haces bien, en lugar de obtener un choque desastroso, obtienes un anillo o puedes construir otro círculo de triángulos, empezando con un polígono, extendiendo los lados en una dirección y después triangulando alrededor para obtener esta especie de trenzadona y después tal vez deberías agregar más triángulos, 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 triángulos. Un último juego, empieza con un asterisco y después triángulalo en una dirección, sombrea los ángulos obtusos para que se vea más padre, extiendelo con otra capa de triángulos y con otra y otra y si sombreas la parte interna de los triángulos está garantizado que será una increíble fiesta de triángulos. Y hay todo tipo de fiestas de triángulos a punto de suceder. ¡Ah! Los triángulos, tan simples pero tan bonitos. La esencia de la segunda dimensión, el objeto fundamental de la geometría euclidiana, los tres puntos que definen un plano. Puedes quedarte con tus formas exóticas y complejas, están todas formadas por triángulos. Triángulos, disecta este cuadrado en triángulos, forma arreglos simétricos, algunos remanentes de la geometría esférica e hiperbólica, triángulos que se ramifican en árboles binarios y fractales, y los números incrementan exponencialmente con cada iteración hacia el infinito. Triángulos, con la proporción correcta formando la perfecta espiral dorada, los amplios triángulos isósceles. Pon triángulos equilateros en el tercio de en medio de los lados exteriores de los triángulos equilateros hasta el infinito. Y obtén así un copo de nieve cuya frontera es la curva de Koch, con perímetro infinito, continua en todos lados pero diferenciable en ningún punto y con dimensión fractal log 4 entre log 3. Triángulos, triángulos, triángulos. Esta es una traducción al español de un video hecho por VaiHeart. Muy probablemente puedes encontrar una liga al video original en la descripción de este video en YouTube. Échale un ojo porque está muy divertido.